¡Chicuchis! ¡Chicuchis! ¡Ay! ¡Qué bonitas que están, chicas! ¡Y claro! ¡Ay, si yo las cuido tanto! ¡Ay! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Una! ¡Una! ¡No! ¡Una fe voladora! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Jijiji! ¡No quiero! ¡Jijiji! 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 ¡Es una mariposa! ¡Hola, bonita! ¿Cómo estás? ¡Vení! ¡Acá! ¡Acá vengo! ¡Ay! ¡No te asustes! ¡No te voy a hacer nada! ¡Pero! ¡Ay! ¡No hay que asustarse tanto! ¡Ay! 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 ¡Qué pasa! ¡Ay! ¡Qué pasó! ¡Ay! ¡Sí! ¡Hola! ¿Quién es? ¡Sí, Cartina! ¡Soy Mustavo! ¡Ay! ¡Hola, Mustavo! ¡Estaba distraída y el teléfono me asustó! ¡Seguro que estabas distraída! ¡Porque no viste el mensaje que te dejé por WhatsApp! ¡Ay! ¡Que esa vez no escuché la llamada! ¡Pero vos tampoco viste la foto con corazones! ¡Que te mandé por Twitter y Snapchat! ¡Eh! ¡Con corazones! ¡No! ¡No la vi! ¡Y vos tampoco viste el mensaje felicitatorio que te mandé por el link de tinta grande Facebook! ¡Que me costó tanto trabajo! ¡No te enojes, nenito! ¡Porque vos no atendiste mi video llamada por el Zoom de Tiki Toki Toki! ¡Y el hashtag web del Bluetooth! ¡Y yo te mandé desde el site de Spotify! ¿No viste? ¡Y el Tiki Tiki del Toku Toku! ¡Y el otro coso del otro coso! ¡Ay, ay! ¡Ay, no! ¡Es que esto de la tecnología! ¡Es muy complicado! ¡Sí! ¡Entonces, mejor nos saludamos por la ventana! ¡Ay, sí, qué bueno! ¡Sí, voy, voy, voy! ¡Ay, hola, Gustavo! ¡Qué alegría verte! ¡Aunque sea de lejos, te doy un abrazo! ¡Ay, y yo te tiro un beso y a todos los chicos! ¡Y las chicas! ¡Le mandamos un abrazo grande! ¡Grande, grande, grande! ¡Para que les dure! ¡Hasta que nos volvamos a encontrar!